¿Qué es la Ciencia Política? Somos de Ciencia Política, de Matemáticas, de Diseño y unas compañeras de Psicología del Campus de León fueron las que nos ayudaron a redactarlo. Y el oficio consiste en siete puntos estratégicos que queremos tocar y el primero que es una de las razones principales es que creemos que el mensaje que dio el rector solamente un oficio de prensa en la página de la Universidad de Guanajuato pues no está a la altura de lo que enfrentamos la comunidad universitaria. Entonces pues estamos sumamente preocupados y lo que esperamos es un mensaje más que de redacción de los hechos y que nos cuente lo que pasó sino un mensaje de compromiso hacia la Universidad de Guanajuato. O sea, un oficio donde nos explique qué medidas va a tomar o sea, porque la universidad debe de tomar medidas en cuestiones de crear campañas en contra del suicidio, que es lo que estamos pidiendo y pues revisión de la infraestructura de las y los compañeros que se encargan de la salud mental de los miembros de la comunidad universitaria. En sus últimas declaraciones dijo que había 40 psicólogas para una comunidad de 39.000 estudiantes solamente estudiantes, o sea, sin contar lo que son administrativos y profesores creemos que no es una plataforma del tamaño de la comunidad universitaria. Gracias.